Ok, 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 porque llego para hacerte bailar mi amor El aventurero de Chile Eso, y las palmas arriba, si, si Si mi plantita se muere es porque nunca la regalo Así como ella se muere nuestro amor se ha muesticado Si no supiste amarme no eres sincera Como quieres entonces que yo te quiera Me equivocaste el camino si no será tu destino No te lamentes si con el tiempo se trae la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamentes si con el tiempo se trae la ausencia de mi cariño De tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamentes si con el tiempo se trae la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada, tú te has logrado, no soy un niño Si la plantita se muere es porque nunca la regalo Así como ella se muere nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocaste el camino si no será tu destino No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Un saludo muy especial para toda mi gente linda de Los Ángeles y alrededores De Parque, de Aventuero, de Chile Y las palmas arriba, palitas arriba, las palmas No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño Y os vamos despediendo con ritmo y sabor Del aventurero de Chile, mi amor Desde Los Ángeles, para hacerte bailar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ribro, se acabó! ¡Ribro, se acabó!